La Dirección General de Centros Penales inició este jueves el traslado de 200 reos del Centro Penal de Izalco hacia el Centro Penal La Esperanza y Apanteos. La decisión no obedece a la solicitud realizada por la ciudadanía y las autoridades de seguridad de transferir el inmueble a la Policía Nacional Civil para el funcionamiento de una subdelegación policial. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad en dicho municipio. La reubicación de esta población y los centros que se han destinado para ellos obedecen a ubicar la población lo más próximo a su domicilio. Tal como la ley penitenciaria lo establece, esta es una población que está clasificada en el nivel 2 y nivel 3 de peligrosidad. Es de mediana peligrosidad. El viernes 5 de abril continuarán los traslados. 50 reos irán al penal de Censuntepeque, 48 a Jucuapa y 48 internos al Centro Penal de la Unión. En total serán trasladados 346 privados de libertad. En eso estamos. Hemos iniciado durante el mes de abril las operaciones de cierre del centro. Lo primero es el traslado y la reubicación de los internos. Después vendrá, digamos, el retiro de todo el mobiliario y archivo fijo del centro. Y posteriormente la reubicación de los personales, tanto técnicos como retiros. Este es un informe de la prensagrafica.com